A nuestros fieles televidentes, nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos durante toda la temporada. Los esperamos el próximo lunes 24 de diciembre a las 8 de la noche en nuestro especial de Navidad. Y queremos invitarlos para que a partir de enero disfruten de la vigésima temporada. Les deseamos una época llena de paz, amor, en compañía de sus seres queridos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Navidad y próspero año nuevo!